Bajo el nombre artístico de Olivia Michel, debutó en el cine en 1955 en la película y mañana serán mujeres, llegando a filmar más de 40 largometrajes. También trabajó en teatro y televisión. Recuerda suscribirte a este canal y darle clic en la campanita para que te avise cuando hay nuevo video. Olivia Michel nació el 20 de marzo de 1941 en Colima. Sus padres fueron Rafael Michel y Leonor Ramírez. Estudió actuación desde muy pequeña. Ya de joven, concursó en el certamen de Miss México en 1954, celebrado el 13 de junio en el Auditorio de Televicentro, logrando clasificar entre las 10 semifinalistas. Debutó como actriz en el cine en la película y mañana serán mujeres, ese mismo año, en 1954, llegando a filmar más de 40 películas. Entre las más recordadas están La Juventud se impone en 1964, en la que dio vida a Lina, el amor platónico de César Costa. Y como la novia de Sergio de Bustamante, En la Sombra de los Hijos, donde actuó al lado de Libertad Lamarque. Otras películas en las que participó son División Narcóticos, El Buena Suerte, Museo del Horror, Torero por un Día y Juventud Desenfrenada, entre otras. Debutó en la televisión a finales de la década del 60. También trabajó en el teatro. Durante una década entera se dedicó a la pantalla grande. Sin embargo, su inquietud de emprender nuevos retos la llevó a filmar a finales de la década de los años 60 algunas telenovelas, entre las que destacan Amor Sublime, en 1967 con Silvia Derbez, La Satánica, telenovela venezolana de 1971, y Mis Tres Amores, también en 1971. En 1959 se casó con el director guionista y escritor argentino José María Fernández Unzaín. Tres años después, Olivia dio a luz a su hijo José María, conocido artísticamente como El Pirro, quien fue esposo de la actriz Mariana Levy. Luego de la trágica muerte de ella, el 20 de abril del 2005, El Pirro inició una relación romántica con la cantante Ana Bárbara y se casaron. Una relación sumamente mediática y escandalosa. En el 2015, la actriz ingresó a la casa de descanso para actores mayores de la casa del actor. En ese entonces, la actriz Norma Lazareno, vecina de Olivia Michel, declaró a los medios que Olivia se había caído en el baño de su casa. Y como vivía sola, fue hasta el día siguiente que la empleada la encontró y la ayudó a levantarse. Y por eso, se fue a vivir a la casa del actor. Pero en el año 2020, hubo una controversia que involucró a Olivia Michel y a su hijo José María, ya que otra actriz, la fallecida Carmen Salinas, publicó en sus redes un mensaje en el que daba a conocer que José María había vendido la casa de su madre, y a ella la había abandonado en la casa del actor. Sin embargo, poco tiempo después, la propia Olivia Michel, entrevistada en ese lugar, declaró sonriente estar muy feliz en la casa del actor, desmintiendo a Carmen Salinas. En la actualidad, la actriz sigue viviendo en esa casa. ¿Tú la recuerdas?